Moviendo sencilla de ruedas por el Senado de la República, Carlos Aceves del Olmo manifestó que fue electo por seis años como dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y los va a cumplir. Y esto como un mensaje para aquellos que se frotan las manos para sucederlo en uno de los sindicatos más fuertes del país, por el número de afiliados que tienen, y quien no lo crea, pues que los cuente, así lo dijo Carlos Aceves. Por ahí se ha escuchado que usted deja la CTM, ¿eso se confirma? Eso quisieran algunos, pero yo fui electo para seis años, y los voy a cumplir. Entonces, de ninguna manera dejaría a la central en momentos tan difíciles, porque además me encanta, pues es mi trabajo, y estoy orgulloso de manejar esa gran institución. ¿No le va a dejar el movimiento obrero a otros? ¿No me va a dejar qué? ¿No le va a dejar a otros que...? No, eso no, hay muchos que podrían ser, pero resulta que soy yo, entonces yo no, en ningún momento lo he pensado, no sé por qué pusieron cosas que yo no dije, no, yo sigo trabajando. ¿Qué hay que hacer en la CTM ahorita para volver a hacer lo que fue? Luchar como estamos haciendo, pero la CTM no es otra cosa que lo que ha sido siempre, porque tiene el mayor número de trabajadores de cualquier organización sindical en México y en Latinoamérica, ¿no? Y si alguien no lo cree, pues que los cuente, pues van a ver cuántos somos. Entonces, no hay nada de eso, no hay CAMP, estamos trabajando muy bien. Ayer estuvo aquí todos los secretarios generales de los estados, de sindicatos nacionales, con la presentación del libro, y me ratificaron que no era necesario, pero que ellos están conmigo y que... Yo les dije que también, que no sea época de elecciones y no tengo por qué retirarlo. No estoy bien, desde luego, porque no hace que estar bien, traer unas sillas de ruedas, pero no es nada, nada del otro mundo. En cuanto, por ejemplo, a incrementos salariales, usted seguirá luchando por ello y de cuánto sería un incremento que podría venir para resolver lo de los trabajadores ahora. Pues la verdad es que yo no puedo decir de cuánto sería necesario, porque es difícil. Y si ya el señor presidente dijo que va a ser 16%, como fue el año pasado, pues bienvenido, porque damos un paso importante. Pero dejemos a que termine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se base en la inflación, que es como se debe ver, y que lleguemos a acuerdos. Y estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos. ¿La CTM está fuerte? Muy fuerte. ¿Y su líder también? Pues yo creo que sí, porque se ha pateado todavía, nada más que el hueso de acá no camina bien. Muchísimas gracias, senador. Gracias a usted, muchas gracias. Soy Félix Muñiz y síguenos en nuestras redes www.angelmetropolitano.com.mx y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!